La Revista TV En esta oportunidad quiero invitarte a hacer un recorrido rápido por nuestro catálogo y destacar algunos de estos productos de verano que deberías conocer. El spray con aloe vera que es descongestivo, calmante, regenera, refresca, las cremas corporales para pieles secas, los mix saludables que tenemos relajantes, antioxidantes y nutritivos, las máscaras capilares, reparadores de punta, cremas a polán con aceite de zanahoria, vixa orellana y vitamina E, también distintos body splash para el cuerpo. En definitiva, todo lo que ustedes puedan necesitar en nuestro catálogo lo van a encontrar. Y como siempre, el asesoramiento a través del WhatsApp 223-536-7371 y también en las redes como Reino Admirables, tanto en Facebook como en Instagram. Así que esperamos tu consulta y también te invitamos como siempre a formar parte de nuestro equipo de ventas.